Turco, el partido para la mañana es importantísimo, clave. ¿Se recuperó Tula? ¿Tenés el equipo más o menos confirmado ya? Sí, Bambi y Leone, Bianche, Centula, Bottinelli y Bazán, Gutiérrez, Cariño y Otigosa, Armañol y Salneiro y Gigliotti. Tú lo viste, por lo menos es una manera de dar lo que tenés, no sé, te pregunto, con formato de una línea de 4. ¿Va a ser así de arranque? Sí, sí, ahí van a jugar un poquito. Ya lo hizo Bazán ahí. Se lo tiene por retirar con Bambi también, con Romagnol y Volcándose a la izquierda, en el cual subsanamos el problema que tenía Javi, de que la tardaba mucho. Pongo arrancar así. Turco, ¿a qué sería el cambio de sistema? ¿Para cubrir mejor la banda izquierda por Bottinelli? No, pasa que Arsenal en esa cancha te juega mucho por los costados, no te ataca por el medio, así que juega mucho pivoteando con los 9 y llegando por afuera, así que vamos a tratar de tapar ese circuito. O sea, no sé cómo lo voy a atacar entonces, Omar. Si lo atacan tanto cuando se pivotean y atacan más, no sé cómo lo voy a atacar. También, bueno, pero pensemos que hay jugadores, igual ellos todavía no lo confirmaron al equipo, ¿no? Hoy lo van a confirmar. Tienen una forma similar también, porque jugaría Diego Torres, un chico que juega delantero por derecha. Seguiría más para adelante. Nosotros tendríamos a Romagnoli, que seguiría más para el medio, le daría lugar a Bazán. O sea, también vamos a jugar por afuera por los costados, ¿no? Pero también tenemos el juego por adentro, que es con Néstor, que puedes equilibrar con algún pase, ¿no? En profundidad para llegar al delantero. Tú, por la semana, Miguel le decía que ganando dos o tres partidos seguidos se puede pensar en terminar el campeonato lo más arriba posible. ¿El objetivo es ese o solamente pensás en ganar este partido por el tema de los promedios? Lo que pasa es que falta. Es la idea esa, ¿no? De terminar bien arriba. Me gustaría ser protagonista de campeonato a los últimos, pero bueno, sabemos que tiene que pasar algo imposible con los de arriba, pero matemáticamente y con el número estamos cinco puntos del segundo. Nos podemos y nos animamos a terminar arriba. Sería un logro fantástico con todos los problemas que tuvimos en este ranking. Creo que es eso, ¿no? Un poco la mentalidad. Terminar bien, mejorar como equipo. Sabemos que la problemática la vamos a tener todo el torneo. Surco, volviendo al tema del equipo. ¿El cambio del tema fue un poco quizá para conformar a los jugadores teniendo en cuenta la charla el otro día con Botti o algo? No, no. Le pasa que también ellos juegan con óvulo, Celaya. Si le damos mucho espacio, óvulo es potente, rápido. Celaya es hábil, así que puede se equilibrar. A mí no me va a cambiar moverlo a Gonzalo diez metros para atrás o diez metros para adelante. Gonzalo puede hacer cualquiera de las tres funciones, ¿no? Defensor, volante y delantero. Por ese lado estamos bien cubiertos. El nivel antiguo ya no es el que venía haciendo antes de la lesión. ¿Y crees que ya se puede recuperar? Porque fue un partido cuando volvió. Si, bueno. No, pero son partidos también. Los demás que no le juegan también siempre lo van a buscar a él. Nos tapan esa salida. Y nos cuesta, ¿no? El hecho de terminar el juego cuando es así, cuando lo tapan, lo van a apretar muy cercano al área nuestro. ¿No juega como el Iso? ¿El pelotas paradas te facilita? No, esta trompeta también que se juega. Así que tenemos que estar bien concentrados. Tenemos gente alta igual que ellos. Tenemos gente que hacía muy bien igual que ellos. Así que hay que estar concentrados, nada más, ¿no? ¿Qué tan importante es el partido? O sea, el otro día decías que no hay definitorio con el tema del promedio. Pero, ¿qué tan importante es para San Luis? Sí, eh... Vendría muy bien otra vez, ¿no? Un empujón como el del otro día. Tal vez sin merecer lo ganamos, ¿no? Pero mucho para él también nos fuimos igual. Mereciendo ganar y con las manos vacías. Para una continuidad. Para que ellos mismos agarren confianza y estén convencidos, ¿no? De que se puede. No apostamos más a otra cosa que mejorar, nada más. Y mejorar significa estar bien en la cancha y, por ende, mejorar el resultado, sobre todo. ¿Los medios campeones tienen que estar más cerca de Gigliotti? Porque a veces se lo ve, por lo general, bastante solo. Sí, pero a veces es una cuestión mía eso, ¿no? A veces es una decisión mía de que Juan participe en la jugada porque es más peligroso también ahí que siendo punta o esperar alguna pelota o un pelotazo para el desequilibrio, ¿no? Él en el armado tiene freno, arranque, potencia, tiene pegada. Así que puede ser más importante y una decisión mía que baje un poquito. Omar, tu desafío es un poco también que el equipo salga de memoria, ¿no? Y hasta ahora... Pero yo ya lo dije a la persona en la final, no existe más eso, ¿no? Sería bueno, pero igual después los rivales te van conociendo, tenés que modificar. La experiencia mía del fútbol acá en Primera, porque el Congo de Cruz jugué un semestre de una manera y otro semestre de otra manera y modifiqué y cambié. No me va el hecho de que sale de memoria. Así un poco la idea del sistema y cómo hay que jugar, por dónde, más allá de lo protagonista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!